hola bienvenidos al canal de Adiel y familia, hoy vamos a hacer un vídeo comiendo taqueritos con ya le echamos limon, le echamos otro uchi mas, asi los taqueritos, y taquearla nos meneamos y suscríbete y dale like y dale a la campanita que reto tu quieres otra vez de los taquis de fuego y de los taquis azules y morados el reto consiste, el reto es el que aguante mas comiendo taqueritos con una hora ni minutos hay que aguante mas, cada uno comisamos mire los granos esta mojado porque el cuchara lo ve mojado porque los limones tiene limones mire al principio no pichas cuando tu te comas 5 o 4 si mas o menos no me esta picando mire 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 Ah, se cayó. Se cayó la cámara. Se cayó la tabla. Disculpa, amigo, por eso. Voy a buscar un cineado que está ardiendo. Ahí. ¿Qué hago? ¿Verdad bien? Allá. Bien. Perdón, amigo, porque se cayó la tablet. Hola, todo está grabando. Pues yo voy a coger el marroco. El marroco. ¿Cómo va bien? Oye, que estamos con un pésame. Toma, ¿cómo? No, 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 no. Miren. Relaya. Ustedes quieren que probamos agua de picante. Agua no picante, no. ¿Quiere decir? Agua picante, eso no existe. Agua picante, no. Ustedes están yendo. Para, para, ya para. ¿Quieres parar? Ya, 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 vete, 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 vete. No hay agua. Voy a aguantar, voy a aguantar. Pero no, mamá, comemos. Ya perdiste. Ya perdiste. Ok, alguien quiere. ¿Quieres seguir? Sí, que todo está bien. Lo dejamos. La blanche quítico que pica. A mí me pica un poquito, pero no di que di que. Agua picante. No. No. Esta, yo me estáis viendo. Ay. Y roja la mano. Manta la mía, ven. Esta un, eh. El ataque se le acabe. Yo le do un 10, eh, yo le do un 9.5 al taquerito. Yo le do, ah, porque no son los verdaderos, el 2 y un 9. Yo le do un 40. No, 40. Vaya. ¿Qué le da? Él quiere decir, él le da un 8. Un 8 de 10. Porque está bueno. No, son, ah. No son los taquitos originales, o sea, taquitos. Taquitos. Bueno, no son originales. Si quieres que uno pruebe doritos flamijos, tajín, y eso. Dale en los comentarios. Si quieres que uno pruebe tajín, la papita más picante del mundo. Eso no, eso no. Yo la pruebo. Y doritos negros que pica. Ah, no son los negros negros. Ay, 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 ay. Que los dos pies le me quedo yo. Uy. Están subiendo la picadura, aquí. Están subiendo. La picadura a mí está, eh. Eh, 9, eh. Eh, 30%. ¿Qué te está acabando? A mí está 29%. Bueno, pues, sí. A mí me mueve. Bueno, el día guante. Guapa es de él. ¡Pum! 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 A mí me suena por aquí. ¡Pum! ¡Pum! Quedan 30, 39 matasqueritos quedan. 39. vamos a hacer una pausa una pausa ahora si amigo me he bebido agua vamos a seguir nos queda un poco un poco ya para parar vamos a comernos estos dos y ya estos dos y ya tomas estos dos comete uno porque como es pequeño y sufre de una enfermedad que tiene ahí está todo aquel mamá está pegado me voy a comer tres alabes tres alabes yo me corto un chiquito un chiquito un chiquito otro amigo ahí vamos a ver tres alabes yo también nos voy a comer tres alabes hay uno este va a ser adiós amigos nos vemos a la próxima adiós adiós adiós